That's right, change your body, mami Shake it, baby, baby 11-N-U-N-A High flow, high flow, high flow Yeah, mami Shake it, baby Superdirty Mis bebésitas no están hechas, son todas naturales Y por eso me las llevo En la merced de vacía, en el salón se les va el molacastal Y para que pegas la mente, que te prende el hombro Y por eso me las llevo En la merced de vacía, en el salón se les va el molacastal A ella le gusta mi sonrisa con mi color Lleva chapeando desde el tiempo a la superior Conoce la técnica, le gusta el sabor Le encanta mi piquete porque yo soy el mejor A la fruta con cojones, conozco todas sus técnicas Raperitos fecas no convencen con su plática Le encanta mi música porque yo no soy réplica Corriente, mucho menos táctica Yo sé que te gusta y baila disco a gastar Y te gusta verme, mami, como la monto Yo sé que hace rato tú me quieres besar Pero yo vine a gastar Yo sé que te gusta ir pa' la disco a gastar Y que te gusta verme, mami, como la monto Yo sé que hace rato tú me quieres besar Pero yo vine a gastar Mi bebecita no están hechas Son toda natural y por eso me la llevo En los meses de vacía, en el salón se les va el molacastal Y para de esperar la mente que te prende en un blog Y por eso me la llevo Tengo dinero pa' lo que tú quieras Tiene la colección de roles Luis Botón, cartera con cojones Mando a Chanel a hacer su traje Pretendiente ella tiene por montones Yo me la llevo para ir hoy pa' casa A ella le gusta mi película En la discoteca cuando las botellas bajan VIP Yo ando con toda la matrícula Tú tú modelándome el traje Porque ya tú sabes lo que quiero Quiero tocarte Sentir cómo se dice tu cuerpo Tú quieres, yo quiero Nosotros estamos llenos de deseos Te gusta el sexo, el dinero A ti Mis bebecitas no están hechas Son toda natural y por eso me la llevo En los meses de vacía, en el salón se les va el molacastal Y para de esperar la mente que te prende en un blog Y por eso me la llevo Tengo dinero pa' lo que tú quieras Yo ando con eigenen Y con esos son para ellos I, Z, U, N, A That's right Yo ando con él ¡Shake a book, baby! ¡Hite music, high flow! High flow Nonicorio de ti, mami Yeah, mami ¡Hap! Eso es lo que es ¡Shake a book, baby! ¡Hak! ¡Suscríbete al canal!